...todo esto, que esta era la forma... ...es una acusación, pero él nos promovía un sorreso... ...es una acusación totalmente infundada. Bueno, claro, sí, pero sí, está bien, está bien. Sí, mencionamos hasta ningún proceso judicial aquí. Son acudaciones que la gente sabe. ¿Y qué pasa que él solo hizo boicot? O sea, me parece que es poco serio. Es una acusación totalmente infundada. Bueno, claro, sí, pero sí, está bien. ¿No lo hice? Mencionamos hasta ningún proceso judicial aquí. Son acudaciones que la gente sabe. ¿Y qué pasa que él solo hizo boicot? O sea, me parece que es poco serio tirar ese tipo de... A mí me pasa, Lucas, a mí me pasa que coincidimos en el problema y que da rabia, que las pensiones no alcancen para fin de mes, que la tercera edad pase hambre, que los cabros que han expulsado de la educación superior porque es cara, porque los salarios no llegan. El problema, Lucas, es que tu propuesta de una constitución de centro, donde sean los mismos de siempre los partidos tradicionales los que terminen definiendo esa nueva constitución, es totalmente inviable porque han sido ellos, los partidos tradicionales, Renovación Nacional y aquellos sectores vinculados a los sectores de poder de la exconsertación en la derecha, los que se han dedicado a profundizar un sistema de pensiones de hambre, de salarios de hambre, de la educación privada más cara de la región, de enormes niveles de desempleo. Porque, claro, cuando la derecha habla de derechos, ahí no quiere el Estado, pero cuando habla de negocio, sí que la quiere, porque han sido ustedes, la derecha, tu partido me refiero, Pancho Rego, el que se ha beneficiado en gran medida de este Estado, ya sea a través de los salarios de privilegio que tienen sus senadores, sus diputados, o también haciendo negocio directamente como la vicepresidenta de Renovación Nacional y su empresa que hace negocio por más de 12 mil, 16 mil millones de pesos con diferentes municipalidades dirigidas por representantes de Renovación Nacional. No sé la realidad de todos ellos, pero miren, yo soy un pendejo de 22 años que no la ha ganado a nadie. No sé la realidad de todos ellos, pero miren, yo soy un pendejo de 22 años que no la ha ganado a nadie.